Me dijeron que llamaste Pero ya me había ido Pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando Para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Que no trates de ocultarme Lo que me interesa tarde Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso Sentí alivio, lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Yo no quise preocuparte No querías que supiera Que quedaste sin trabajo una vez más No me tumba un viento frío Y si te vengo cerca mío No le temo a lo que pueda suceder A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañera Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar solo Porque siempre estaré Como pude imaginarme ¿Qué se te ocurriría dejarme? Si pasamos juntos más de un temporal Ni los tiempos buenos ni los malos Han podido lograr separarnos Porque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola Porque siempre estaré A mí no me importa el dinero Tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu fiel compañero Me gusta que seas así como sos Soy mi escudo ante el miedo Y aunque se derrumbe el cielo